La Ciudad de la Llorida El de la Llorida El de la Llorida El de la Llorida La Llorida La Llorida Los de la Llorida La Llorida La Llorida Chicos, estamos en Comicastur Lo prometimos, lo dijimos Dijimos 20.000 veces que lo íbamos a hacer Por fin lo hemos hecho tengo a mi lado a Fernando Vicente Buenas tardes Hicimos un vídeo que ya recordaréis por su exposición de Drácula de Bram Stoker que también me gustaría hablarte ya en su momento pero yo ahora quería hablar un poquito con él porque hay una nueva exposición en Semade de Abilés que es del día 26 de abril al 20 de mayo Fernando, un placer tío Un placer, un placer de conocerte Muchas gracias Yo quiero que quede una constancia un poquito visual de lo que es tu vida y tu obra con lo cual, coméntame, ¿cómo empezaste en esto? Esa pregunta típica que te voy a facilitar No, no, no Lo que pasa es que es muy largo porque llevo 30 años Por eso, trabajando en esto Pues empiezo con 18 años a trabajar haciendo cómics en Madrid, en un TVO que editaba el Ayuntamiento de Madrid que era Madrid con Z y ahí empiezo a trabajar como ilustrador haciendo cómics y lo que pasa es que luego como el mundo del cómic después de un boom que en los años 80 hubo y en donde había cantidad de títulos que podías comprar incluso en los kioscos de prensa pues desapareció tal cual como vino, desapareció y los que trabajábamos en eso nos dedicamos a otras cosas y yo me dediqué a la ilustración Entré a trabajar más en prensa he estado trabajando 30 años con el diario El País y más de 20 con el suplemento cultural Babelia que sale los sábados con El País con los que he hecho pues más de 80 portadas esto es mis últimos 20 25 años de trabajo y desde hace 10 empieza a haber un mundo nuevo para el ilustrador que es el libro ilustrado que ya no es el libro ilustrado que existía antes para niños el álbum infantil sino libro ilustrado para jóvenes incluso ahora ya que todo el mundo quiere tener ese tipo de libros para adultos son clásicos ilustrados o sin ser clásicos con autores vivos pero bueno como el libro está muy mal de ventas pues vamos a convertir el libro en otra cosa en un objeto en algo regalable en algo que te puedes regalar tú mismo entonces nos están llamando los ilustradores pues para decorar esos libros cosa que está muy bien Una pregunta muy importante has hablado de cómic bueno, nuestro canal es de cómic no, lo sabes tú disfrutabas haciendo cómic es decir ¿lo veías como un camino narrativo posible? Sí la verdad es que a mí me gustaba mucho yo pensé que siempre que me dedicaría a ser autor de cómic lo que pasa como comentaba antes es un mundo que en los años 80 tiene un boom tremendo llega a ver no sé cuándos yo creo que he escuchado que hay casi 40 títulos de revistas de cómic entre facines y revistas funcionando durante una época incluso con venta en kioscos que hoy sería impensable y eso desaparece y tal como desaparece pues nos tenemos que buscar algunos dibujantes de cómic que vienen en diseñadores y otros como yo pues nos pasamos más a la ilustración hoy en día ya no me veo haciendo cómic porque han pasado 30 años que eso también es un dato y luego porque yo creo que lo mío era más el dibujo yo cuando hacía cómic tenía una idea básica pero lo resolvía con milletas grandes porque yo hago dibujos muy elaborados que no permiten hacer un pues para hacer un álbum de 100 páginas que es lo que se lleva ahora con el álbum ilustrado con el para mí sería una locura sería si un autor de cómic invierte dos años yo tendría que invertir tres para sacar una novela gráfica que es lo que quería decir la novela gráfica no baja de las 100 páginas y eso aunque me lo ha propuesto alguna editorial para mí en este momento es enviable una cosita vamos a hablar de Herrácula un poco es que te la tengo guardada desde hace que tiene que haber venido y el tiempo me lo escribió porque se puso a nevar y no ve que viniese me gustó mucho la interpretación de Herrácula que triste me gustó mucho sobre todo porque obviamente me veía el libro y y había una parte porque como cualquier personaje y hablaremos también puedes estar intoxicado por 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 referencias visuales que no son tuyas y que hay muchas me gustó ser de la creación de Herrácula o sea fue bastante literal y yo creo que me cuentes un poquito eso como hiciste para realizar la obra de de Herrácula encima las escenas que cogiste bueno realmente el libro que era un libro que no estaba ilustrado porque es una novela de 400 páginas y para un editor es muy complicado sacarla de más ilustrada que tienes que pagar al ilustrador que con esas ilustraciones se van a ir a 400 y pico páginas bueno pues era una novela que no estaba ilustrada y si partes del texto original que es de lo que partí yo pues es más fácil porque las películas en realidad tienen que ver con la novela pero no tienen tanto que ver con la novela original eso como una versión digamos y entonces si lo que sí tienes que hacer es un esfuerzo por no ver todas esas películas o por huir de la imagen de Bela Lugosi de las de Terren Fischer yo incluso te iba a preguntar ya por Coppo que son iconos y la de Coppo las sí las revisé y me llevé una gran decepción porque yo la vi en el estreno en los años 80 y me entusiasmó como no ha pasado todo yo creo que hay una película que triunfó en su día pero ha envejecido fatal y es la película más cercana al texto la que está más con los pies en el texto para mí vamos no solo con eso sino con todos los libros ilustrados que he hecho trato de huir de las imágenes que ya están las clásicas que todo el mundo ya conoce porque para hacer lo mismo que ya está hecho pues no merece mucho la pena y en el caso de Drácula pues lo que fui es leyendo la novela que fue una novela extraordinaria extraordinaria que yo recomiendo a todo el mundo y marcando que imágenes siempre cuando ilustras un libro y sobre todo un libro tan voluminoso lo que tratas es de que haya un ritmo con las ilustraciones lógicamente si ves las ilustraciones solas no se puede contar el libro o sea no cuentan todo lo que hay en el libro porque podrías ilustrar pues imagínate en 400 páginas es el libro que más profusamente ilustra creo que hay casi 60 ilustraciones pero con todo y con eso pues se quedaría corto pero que sí que entre ilustración e ilustración primero haya un tempo o sea que no haya una y en la página siguiente haya otra y luego 10 páginas sin ilustrar que eso también a veces porque Drácula ilustrarías cada capítulo y de cada capítulo tres ilustraciones porque es maravilloso entonces tienes que medirte e ir haciendo un guión para ver con donde ilustras y que eso tenga una cadencia y un ritmo bien ahora has vuelto a inglés comenten un poco estamos hablando de clásicos ilustrados ¿de cómo sube? esto surge el primer clásico que ilustro es Peter Pan hace ya 10 años y desde entonces primero con pequeñas editoriales que pueden ser Nordica Libros El Zorro Rojo Impedimenta son editoriales que empiezan a hacer el libro ilustrado para adultos hasta ahora el libro ilustrado siempre era el álbum infantil ilustrado luego de ahí no se salía pero desde estos años hace 10 más o menos se empieza a hacer libro ilustrado para adultos y cada vez va cogiendo más auge y cada vez hay más editoriales que quieren tener su participación en este tema como en los libros cada vez se venden peor pues al hacer un libro ilustrado de repente la cosa hay más público lo conviertes en un objeto que te regalas que puedes regalar es una cosa que es algo distinto y a los ilustradores pues lógicamente nos ha venido muy bien esta exposición yo tengo 35 más o menos creo que como unos 35 libros ilustrados estos son como unos 15 que son los que son clásicos con clásicos nos estamos refiriendo pues a Alicia a través del espejo a Peter Pan a Momo a Mansfield Park a títulos que son clásicos no títulos de autores vivos o bueno otros títulos que no son de referencia y el tema este le pasa un poco como comentábamos antes con Drácula pues que muchos de ellos ya tienen muchas versiones cinematográficas de cómic y entonces lo que pasa que a un ilustrador o a mí por lo menos siempre que te encargan un trabajo así pues te apetece mucho encargar el cliente o sea decir Sherlock Holmes pues como no voy a ilustrar a Sherlock Holmes que ya está hecho de hecho por ejemplo con Sherlock Holmes que es un buen ejemplo para comentar un detalle yo trato de huir de la imagen maniquea del personaje por ejemplo mi Alicia espero que no tenga nada que ver con la Alicia de Walt Disney por ejemplo pero Sherlock Holmes por ejemplo que en los libros que de hecho es el primer libro que yo ilustro Estudio en Escarlata de Conan Doyle no lo describe nunca tal y como conocemos a Sherlock Holmes es una imagen del cine y de la televisión pero claro si a Sherlock Holmes le quitas la levita y el gorro de cazador es que deja de ser Sherlock Holmes porque ya todos tenemos esa imagen entonces eso fue una decisión que tuve que tomar ¿qué hago? hago un Sherlock Holmes como he hecho con Drácula a mi modo por ejemplo y tal pero me daba como pena me parecía como que estaba quitando algo que se ha convertido un poquito tu propia el personaje claro y mi idea del personaje y al final bueno pues he hecho una cosa en mi estilo pero que si recuerda lógicamente a ese personaje clásico y a Watson tú es como tú lo tomaste pues a Watson sí le describe algo porque le describe como fornido y apuesto con fornido no sabes muy bien a qué se está refiriendo porque puede ser más bien entrado en carnes o fuerte viene herido de la guerra de Afganistán tiene una ligera cojera y tiene bigote entonces yo creo que con eso todo el mundo ha jugado un poco y la imagen de Watson que hemos ido viendo es un poco más bien tirando a gordito más que musculado pero que se repite mucho porque si Sherlock Holmes sí he revisado pues en internet qué películas había cosas antiguas a ver para hacerme una idea más o menos y con Watson sí se repite bastante igual que con Sherlock esa cara afilada esa barbilla proveniente esa nariz con Peter Cushing exactamente ese tipo de perfil que habla Peter Cushing es Sherlock Holmes es Sherlock Holmes perfecto pues con Watson ocurre un poco que a lo largo de los años y de las interpretaciones diversas siempre sin que haya una descripción exacta de él siempre también le pintan más o menos igual yo no le he puesto muy gordo de todas formas creo no, no, no creo de obras clásicas de las que hay siempre hay algo con lo que te gustaría quedarte de ahora mismo de todo lo que hay aquí quiero que elijas un cuadro un cuadro uno no, no vamos a ir muy lejos me gustan otros quizá incluso más pero este por ejemplo yo vengo de trabajar muchos años 30 años con el país como decía con el suplemento cultural doblé a 20 años y en prensa siempre utilizo en prensa tienes muy poco espacio donde contar cosas es una viñeta pequeña que te dan un huequito una ventana entonces generalmente en prensa se usa mucho yo uso mucho metáforas visuales que es una poesía visual que te permite con una imagen contar otras cosas distintas a las que estás viendo entonces por ejemplo este libro es Mansfield Park de Jane Austen que es una novela romántica también de 300 y pico páginas muy bonita pero en la que no ocurren muchas cosas es una novela clásica de gente con mucho dinero que tiene una casa señorial en el campo y hay amores y desamores pero no ocurre realmente una acción que digas y a mí me gustaba porque además tuve mucho tiempo para leerlo para ilustrarlo había presupuesto era un buen libro de círculo de lectores y prácticamente cada ilustración es una metáfora visual de algo que está ocurriendo no exactamente literalmente lo que está poniendo en el texto sino una interpretación mía de cómo se siente el personaje de cómo es el ambiente que le rodea etcétera y este por ejemplo pues es el personaje principal de Mansfield Park que es Fanny que ya no está en la casa la casa es esta que es Mansfield que es la que da nombre a la novela y es tal el sentimiento que tiene de pérdida por no estar allí en la casa que está bueno reflejada en esta ilustración parece que puede ser una forma bonita de contar algo que lógicamente ella no está jugando a las casitas en la novela pero se siente dentro y a la vez muy lejos de la casa que tanto cariño tiene pues escúchate voy a preguntar por mis obras favoritas de Barry que lo sabes Peter Pan cuéntame un poco porque hay tres o cuatro ilustraciones aquí preciosas sí volvemos ahora mismo yo creo un poco más adelante hablaré de la técnica contigo me gustaría preguntame un poquito pues mira Peter Pan es el primer libro bueno no es el primer libro que ilustro pero es como el primer clásico ilustrado que me encargan hace ya diez años y para cuando me lo encargan yo era un gran coleccionista de libros de Peter Pan tengo una colección de libros de Peter Pan editados en todo el mundo y claro cuando me llaman la editorial para decirme que quieren encargarme de Peter Pan pues yo me puse imagínate tan contento lógicamente hay mucha imagen iconográfica de Peter Pan sobre todo la que ya conocemos de Walt Disney pero y a la vez tienes que darle el tratamiento un poco infantil que ellos quieren llegar no es una novela infantil porque no es un libro infantil de hecho lo primero que es es una obra de teatro que fue la primera que yo leí después cuando me lo encargaron me leí de la adaptación son diferentes son diferentes las puedes encontrar y hay unas variaciones increíbles y entonces es tratar de llevar todo lo primero yo siempre me lo trato de llevar un poco a mi terreno pero luego la editorial quería que le diera ese punto infantil infantil porque era el público al que íbamos a ir la pena de lo que está aquí expuesto es que en aquella época yo yo vendo originales lógicamente puesto que soy un ilustrador que trabaja sobre papel y se pueden vender que no lo hago con el ordenador pero lo que estoy tratando de hacer ahora es con los libros no separar las ilustraciones porque yo las expongo mucho de hecho tengo Drácula que ha estado aquí pero ahora está en Tres Cantos en Madrid ha estado en Castellón muevo mucho las exposiciones y de repente de Peter Pan pues faltan algunas muy bonitas básicamente porque cuando te quieren comprar te quieren comprar por ejemplo la portada que no la tenemos aquí o no sé falta Garfio faltan unas cuantas que son bonitas como ya me arrepiento no he vuelto a hacerlo aunque ser los Holmes también me compro porque hay unos hay mucha gente muy aficionada a ser los Holmes y hay gente que es fan y no me pude resistir pero bueno Peter Pan para mí es un libro icónico es un libro de mi infancia y además es un libro que he leído a mis hijos y bueno y sigue sin ser un libro para niños para niños sí pero bueno ellos lo pueden interpretar le pasa un poco a Alicia también Alicia es un libro muy complicado para los niños es un libro muy complicado pero a ellos les gusta les gustan las imágenes de las cosas que ocurren más no es que las tengan que entender exactamente pero con eso con eso les vale actual actual todo no es o sea hay cosas un poquito sí forzadas por ejemplo tenemos este libro que es el pequeño óplica de Arturo Pérez Reverte que la parte clásica que tiene es la historia que cuenta no porque Pérez Reverte sea un clásico que aunque sea académico sino por el texto que cuenta que es un texto de Herodoto que cuenta la historia de los 300 de las termópilas lo que hace Arturo Pérez Reverte es contárselo a los niños entonces en esta batalla los 300 óplitas van a morir saben que van a morir en esa lucha por defender el paso de las termópilas y hay un personaje que es el que va al pueblo a contar que los otros 300 van a morir en el caso de Herodoto y en el caso de la película famosa de Frank Miller de 300 y del cómic es alguien que se ha quedado tuerto y que no vale para la lucha porque necesita los dos ojos para defender a sus compañeros que van al lado y en el caso de Arturo Pérez Reverte como es una historia contada para niños él convierte a ese personaje en un niño entonces es el niño el que quería luchar de hecho se va llorando de la batalla porque Leónidas le dice que no puede permanecer allí que se tiene que marchar a contar la historia y esa justificación que tiene Leónidas para decirle a niño vete sin que sea para él un trauma pues es un poco la justificación de Arturo para contar este cuento y nuestra para meterlo en esta exposición ahora es principio de exposición o sea estamos al inicio si veis aquí hay un cartel ilustrativo un poco sobre la vida de Fernando Vicente que ya nos lo ha contado él con lo cual no vamos a ver y lo que nos importa es que nos hables de cómo empieza la obra cómo se recorre sobre todo esta parte que me gusta mucho a mí me ha encantado fue lo primero que es muy visual según entras en el pasillo a mí me gustó fue Alicia impactante sí yo creo que lo han elegido o sea no está hecha cronológicamente la exposición digamos sino un poco por eso por ese primer invocado para que la gente entre hasta el fondo yo creo que ha sido un poco esa la idea pues está en cargo de Alicia otro clásico que es una pena porque no es Alicia en el País de las Maravillas que es el primer libro de Barris digo de Barris de Carlos sino el segundo que es Alicia a través del espejo a mí me encarga una editorial para el Museo ABC en el aniversario del libro un dibujo y soy uno más de los ilustradores que hacen una Alicia para esta exposición que es una exposición digamos que hace el Museo ABC con Alicia de un montón de ilustradores y sin decirme nada resulta que cogen la mía como imagen de la exposición que yo cuando me llegó la invitación dije ah que simpáticos han cogido de cada uno la suya para mandarle la invitación pero no habían usado mi imagen y es a raíz de esa primera imagen que yo hago que es esta que es finalmente la portada cuando me encarga una editorial que ilustre el libro y bueno pues es un libro maravilloso entonces yo lo cogí con muchas ganas el trabajo y para mí es uno de los mejores libros que he ilustrado hay dos ilustraciones que las ofre apaisadas las hago apaisadas porque son dobles páginas lógicamente no puedo hacerlas como como aquellas que son más pequeñas y necesito tener más tamaño yo siempre trabajo sobre papel en 50 por 70 y las páginas verticales cuando son sencillas es la mitad que son 50 por 35 y esta imagen por ejemplo es maravillosa que es una imagen que sale incluso en la película de Walt Disney aunque pertenece al segundo libro que es cuando se encuentra con el jardín de las flores vivas y habla con las flores a las flores siempre se las ha representado porque además en el texto lo son muy gruñonas están ahí siempre como discutiendo y están ahí como un corrillo de viejas lo que pasa que yo creo que las flores tienen que ser maravillosas y mi versión digamos mi visión ha sido pues pintarlas vestidas de Dior tomando el té de las cinco están en Inglaterra y están haciendo un corrillo de señoras también muy repipis y muy encorsetadas pero de otra manera de hecho no le hacen mucho caso a Alicia cuando va a preguntarles cómo le ocurre con todos los personajes con los que se encuentra que todos la toman el pelo como estos dos o la regañan de hecho yo he tratado que se viese a través del libro en que casi todos los personajes la levantan el dedo cuando la están como regañando la reina roja estos dos locos el huevo la rana en fin todos están un poco aunque se repite mucha gente no se da cuenta de ese detalle pero cada dos o tres páginas ves que alguien las da porque es lo que le pasa a la pobre en el libro bueno esta es una de las ilustraciones más complicadas que tiene el libro de Sherlock Holmes pero que también es muy apetecible soy yo el que decide hacerla y me meto en el follón de tratar de recrear el estudio de Sherlock Holmes que yo me imagino pues con con ese amor que él tiene por la anatomía por la geografía por los libros pongo algún detalle que tiene que ver con su biografía y sencillamente él está tumbado en ese tresillo bueno pensando para resolver el caso pero todo este trabajo de documentación por un lado y por otro de realización pues es de las cosas así más complicadas a las que se enfrenta un ilustrador pero que a mí yo disfruto mucho a mí me gusta mucho esta ilustración porque has dicho una frase que me ha gustado mucho representas todo lo que es el ojo es decir Sherlock Holmes básicamente sería esto no es el personaje en sí no es la postura es un poco todo lo que tiene alrededor fisonomías de criminales que también en aquella época había una cosa fisonómica que se de hecho yo tengo un tratado que debe ser de principios del siglo XX en el que o finales del XIX en el que se habla de de los criminales según su aspecto físico que parece ser que se relacionan y tiene había muchas teorías sobre incluso la capacidad cránea bueno sí sí muchas teorías sobre el tema tenemos un cráneo con un claro disparo o cachiporrazo que tiene un buen agujero y bueno y un poco ese mundo en el que crees que él podría estar viviendo Julio Verne para mí es una lectura de juventud como me ocurre con la isla del tesoro y con Peter Pan y con otros muchos clásicos y cuando me lo encargan pues bueno pues es una forma también yo precisamente 20.000 leo arriba fison marino se lo había leído a mis hijos porque yo leo a mis hijos mientras cenan como si fuese un convento el sitio donde un reflectorio donde ellos están cenando y hay clásicos que son muy difíciles de leer yo entiendo para un niño porque las cosas han cambiado mucho yo ilustro por ejemplo la tribuna de opinión de Mario Vargas Llosa y en más de una ocasión le tengo leído en alguna de esas tribunas que él leía Julio Verne cuando tenía 8 o 10 años para hoy en día para un niño de 8 o 10 años con la televisión con los videojuegos con Harry Potter mismo aunque lo lea hay mucha diferencia de cómo escribía Julio Verne y se hace un texto un poco difícil y farragoso para un crío yo lo leo y leído es más agradable para los chicos y lo habíamos leído además hace muy poco creo que son libros que pecan un poco de ese problema de lectura un poquito lenta porque además Julio Verne de hecho alarga mucho las situaciones alarga mucho las secuencias incluso de vez en cuando por ejemplo en Mente de Mil Leguas de Viajes Sumarino yo creo que se debía ir a la Biblioteca Nacional de París y se ponía a mirar zoofitos y te hace una relación de tres páginas seguidas de zoofitos que no le interesan a nadie y menos al que está leyendo pero hay una cantidad de imágenes maravillosas en la novela o sea cuando vienen las ballenas cuando vienen los pulpos gigantes un calamar agarrando hay imágenes maravillosas y a mí pues también me parece una propuesta he tratado de llevarlo a ese mundo un poco decimonónico medio de retrato de ojo de buey también del propio submarino el submarino lo he convertido en una ballena que yo creo que no estaba hecha que me parece que ya es muy difícil salirse y buscar imágenes que no estén demasiado hechas y bueno y un poco estos son los retratos de los personajes Aronax el ballenero canadiense el capitán Nemo son como un poco un retrato de cada uno de los personajes principales de la novela este es el hombre que pudo reinar de Kipling que es un cuentito maravilloso que además también es una película maravillosa con Sean Connery y con Michael Caine haciendo unos personajes que yo recomiendo y se la he puesto a mis críos por ejemplo y les ha encantado es una película de aventuras clásica maravillosa pero el texto también es estupendo ¿qué ocurre con estos cuentos cortos? pues que siempre aparecen recopilados en volúmenes que tienen todos los cuentos de Kipling pero por ejemplo al ilustrarlo lo puedes sacar como una pieza sola son poquitas páginas pero con las ilustraciones se añaden más y luego además es que en sí mismo ya ilustrado empieza a tener un poco de consistencia he tratado también de que no fueran los personajes tal como aparecen en la película dentro siempre de los márgenes que tiene dibujar un granadero inglés con su casaca roja que son maravillosas que eso lógicamente es parte de la y también con alguna de las metáforas visuales que a mí me gusta añadir cuando puedo a los libros por ejemplo aquí van por las montañas de Kaciristán y entonces en el libro hablan de que ese ruido lo que provocan las montañas como ocurría en el señor de los anillos o incluso el deshielo suena como si fueran batallas de carneros y yo he dibujado esa batalla de cornamentas en el paso donde están cruzando ellos o ese hombre o ese hombre que pudo reinar que finalmente reina pero muere muere y termina siendo nada más que una calavera su barba roja que él tiene una barba roja importante y la corona a ver la isla del tesoro pues la isla del tesoro es un texto que yo ya había leído de joven y es un texto que cuando me lo encargan aprovecho y se lo leo a mis hijos en estas lecturas nocturnas que tenemos y les encanta porque claro son libros que yo creo que un chaval se lo das pues se lo termina abandonando por ahí en una mesa porque tienen como una competencia ahora muy mala pero es un texto estupendo es un libro de aventuras fabuloso entonces cuando me lo encargan pues aquí es la primera vez que lo que hago son como retratos de los personajes principales que son muchos porque hay muchos personajes y a la vez en cada uno de esos retratos trato de meter algo que tenga que ver con ese personaje pues vengo un que es el loco que está en la isla cuando están los piratas que ni siquiera son los que salen sino unos que se cuentan que fueron allí a sacar el tesoro Billy Bones John Silver John Silver con su marca negra que le dan y bueno pues con su no con su pata de palo con su pierna que le falta el teledowning o Link Hawkins que como todo el mundo sabemos su escena maravillosa es cuando se se cae dentro prácticamente buscando comerse una manzana y escucha como están confabulando para hacer un motín a bordo los piratas y bueno pues es un poco eso contar con imágenes así un poco como clásicas digamos que a mi ese tipo de ilustración me gusta mucho abiertas con el fondo blanco para que no pese me ha gustado que el difuminado alrededor es precioso que es una cosa muy antigua que se usaba antes y que funciona pero hacerla técnicamente es bueno es más fácil rellenar hasta el fondo si me apuras sí y de esta pero de esta manera quedan un poquito más ligeras que también está que también está muy bien ¿por qué le hiciste acrílico sobre papel? sobre todo por comodidad te cuento yo empiezo haciendo cómic con témpera la témpera es muy cercana al acrílico entonces yo llevo además de mi carrera como ilustrador por llamarlo de alguna manera tengo una carrera paralela como pintor yo llevo exponiendo también 20 o 30 años en galerías y lo que hago es que cambio el papel con un lienzo y con la misma pintura y el mismo carrito donde tengo mis botes de acrílico puedo pintar puedo resolver una ilustración o puedo resolver un cuadro exactamente igual entonces bueno el acrílico es maravilloso porque es muy limpio no huele es el limpio debajo del grifo con agua funciona fenomenal sobre papel y funciona fenomenal sobre fácil de mezclar sobre lienzo sobre tabla sobre lo que lo quieras pintar entonces a mí me ha sido muy cómodo y lo que pasa que como llevo 30 años trabajando con acrílico pues lo tengo ya muy dominado de hecho yo no cambio ya ni de técnica ni de papel siquiera porque ya te acostumbras a una cosa y prácticamente casi todas las posiciones están hechas sobre el mismo tipo de papel que llevo comprando también 30 años como escuché una vez a un viejo ilustrador italiano el día que desaparezca el papel sobre el que trabajo dejaré de trabajar bueno en mi caso no será así espero que no desaparezca porque yo veo restos de lápiz de grafito tú lo ves representado de una forma también le metes tinta negra a un acrílico no no tinta no lo mezclo porque el negro de acrílico es maravilloso yo creo que de hecho con el negro resuelvo muchas veces la línea pues como si fuese tinta pero lo que pasa que en vez de ser tinta es acrílico no tiene mayor importancia y si quedan restos incluso muchas veces termino para alguna cosa perfilarla con el mismo lápiz pero es que en mi me gusta rematándolo sabes que ocurre que yo trabajo en formatos muy grandes porque trabajo en caballete soy un ilustrado raro porque generalmente mis compañeros de profesión y amigos casi todos trabajan en tablero y yo trabajo en caballete de pie y tengo una tabla muy grande donde pongo los papeles y puedo trabajar con varios a la vez generalmente lo que hago es que un libro trato de dividirlo en escenas y trabajo toda la escena a la vez que eso me permite estar trabajando con uno y pensándome en los demás viéndolos todos en conjunto incluso usar el mismo marrón aquí aquí y aquí y allí para ir un poquito más rápido o sea son ventajas que tiene y lo que ocurre con esas líneas que tú dices de lápiz y ese tipo de cosas es que al estar trabajándolas en grande cuando están reducidas en la ilustración ni se ven eso es un apoyo pero se ven en los origen a las sí y precisamente es lo que te voy a decir es que se disfruta a mi todo es cuando dices tú esta es la pequeña diferencia que vivimos sí, sí es la diferencia con respecto a verlo reproducido nunca es lo mismo por muy bien que estén hechas las reproducciones verlo no original es una alegría a mí por lo menos de la gente que me gusta su trabajo de hecho yo viajo si hay exposiciones por ahí de gente que me gusta he estado este año por ejemplo en Turín viendo la exposición de un ilustrador italiano que se llama Pinter que me fascina y que había me enteré que había una exposición con 150 originales y para allí que me fui y los disfruté que no sabes como ya tenía libros ver pero lógicamente el poder ver los originales que están hechos con tempera además maravillosamente pues es una alegría y una cosa es un tos una curiosidad personal ¿cómo te arreglas para hacer los puntos de fuga lo haces por intuición lo haces por coges una regla y dices por intuición porque no hay muchos puntos de fuga en mi trabajo o sea realmente yo lo que pero ¿pero tienes que se van para arriba? No, muy poquito si te fijas prácticamente no hay ¿hay por aquí? por aquí hay en la que se van para arriba que seguramente si lo sigues con una regla no llegarían a esta escalera no llegaría a terminar en el punto donde tendrían que unir porque como solamente son cuatro rayas pues no no le doy mucha importancia a eso tiene que visualmente funcionar si funciona visualmente esas cuatro rayas que yo me hago al lápiz yo para hacer un boceto el primer boceto es un garabato un garabato que no me gusta enseñar porque más son garabatos los garabatos a mi me valen para pasar al papel después y en ese papel yo ya lo trabajo más y son cosas en las que no me fijo generalmente yo trabajo mucho la figura o sea yo mi trabajo ni es muy arquitectónico porque no hay muchas arquitecturas ni es muy de paisaje tampoco es más bien la figura y alrededor de esa figura pues algún detalle que dé o donde está esa figura un poco el contorno o si se la puedes poner en un paisaje pero son dos dos brochazos verdes que dicen que ya está en el campo con eso me vale que confluye último asalto Momo Momo pues Momo es un clásico que yo no había leído si había leído La historia interminable pero Momo de Michael Ende no lo había leído hasta que me lo encargaron y es un clásico maravilloso que yo creo que además es atemporal completamente este libro tiene también 10 años como Peter Pan porque lo hago el mismo año para la misma editorial que me encarga Peter Pan apenas en la exposición no podemos ver la portada porque la vendí en su momento la portada y un par de ilustraciones y es un poco lo mismo los personajes aquí tenemos a Momo con Cassiopea que es su tortuga el señor Ora los hombres grises y este es el barco este que da el arro y es un libro la verdad maravilloso muy bonito y que además la portada esta que he vendido ha sido portada aquí en España y me la han comprado ya con los derechos en mi poder porque primero los tenía la editorial la he vendido a varios países ha salido como portada de Momo en varios países y este concretamente en algunas recopilaciones de Momo también lo han sacado o sea que es un pequeño éxito internacional para mí me parecen una de las sonadoras más maravillosas de Ende es más aquí yo te lo dije he hecho en falta dos cosas la historia interminable y la máquina del tiempo bueno pues ahora que habla con las editoriales para proponérselo sí, sí ¿no se puede mirar? yo creo que es muy interesante no solamente por Momo sino porque aparte que la historia interminable yo creo que con tu capacidad le ibas a dar mucho más juego algo tienes en la cabeza o sea ¿has pensado en hacer algo? no la verdad es que no y luego la historia interminable tiene un problema que lo tienen otros otros de los libros pero que en ese caso está demasiado ligado a la película la película mucho más que el libro sí mucho más que el libro entonces bueno ahí habría una dificultad pero vamos encantado de hacer yo siempre me atrevo con todo hay que atreverse bueno aquí tendrás que poner al protagonista gordito sí que me voy a pagar ¿cómo se puede contratar contigo si quieres vender un ejemplo porque por ejemplo si ahora yo puedo adquirir algo ¿qué hago? a través de la página web hay un correo electrónico hay una página web es fernandovicente.es y punto com la versión final oye me tiene invitado a un café hombre encantado venga esperamos